¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus manos en señal de adoración y todos a una voz llamémosle! ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria y obra sean para ti, oh santo Tú eres santo por los siglos de los siglos Tú eres santo y mi alma no se cansa de adorar Gracias por ver el video